Había una vez una joven águila que se crió en un corral de gallinas. Le enseñaron a vivir con gallinas y le hicieron creer que era una de ellas. Llevaba mucho tiempo observando a las águilas revolotear en el aire con su despliegue de magnificencia. Cada vez que levantaba sus ojos, se quedaba admirada ante estas águilas del aire. Deseaba haber nacido como ellas. No se atrevió a desplegar sus alas, pero cada día, su corazón clamaba por volar a las alturas a las que vuelan las águilas. No descubrió su potencial y su verdadero yo, y por eso murió como un pollo. Anhelando siempre convertirse en una de aquellas a las que en realidad pertenecía. Qué doloroso sería saber que estabas equipado con todo lo necesario para alcanzar el éxito, pero no te atreviste a utilizarlo.